Lo siento Ojo a la derecha, Fer Ajá, hacia la zona hay uno Fer, ya la vimos, wey ¿Qué es esto, wey? ¿Una RAM? Una RAM Pero eso... Algo de que siempre se meten ahí, Fer, y se ponen a campear Ahí está ¡Mamelo! ¡Oh! 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 ¡Qué mamá! Confía en el proceso, wey Al tiro, al tiro, wey, por si hay otro Están disparando ¿Esa skin? ¿Esa camon qué pedo? ¿De dónde es? Es el de oro ¿Esa es de oro? ¡Mamelo, pégale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wey! ¡Su puta madre, wey! Fer, Fer ¡Clippéame ese pedo, Pedro, por favor! Sí, wey, ya lo clippé, ya lo clippé ¡Qué bañado, wey! ¿Y qué? ¡No, martes, me, man! ¿Para botar las placas del juego, te? Ja, 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 ja... Están disparando de allá, wey Pero ya wey Te van a disparar y vas a estar viendo tu arma Wey no se puede hacer nada Wey pero eso no parece oro Parece como un camo dorado no mas bien No wey es que eso es el camo de Ah ok ok Eh pues reviven ando Una corona wey Ya vas a saber que vas a salir por ahi wey Wey y esa Ahí esta Placas Estas bien Estas bien Estas bien No 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 regresate a la la No wey vas a liberar a tu posicion cabron Estas bien Estas van a tener que cruzar wey Ojalá y te favorezca la zona wey Ojalá y te favorezca la zona wey A la izquierda A huevo Bien Darío Person Es un full squad contra ti Aston Mátame Aguantame 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 Tienes los 3 wey Si puedes Ahí esta uno Buena Sentex Sentex terminalo que no arriban Bien Ahí esta No mames No wey No wey Si de bobo wey Casi logra lasaña wey Nooo Su cabron eso pues Deja lo clipeo todo otra vez